Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, en la construcción del liderazgo, en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Muchos nos han preguntado si es necesario tener dinero para construir tu propia máquina financiera. Bueno, siempre es necesario tener recursos financieros para construir una máquina financiera. Ahora, puedes comenzarla pequeña, puedes comenzar una máquina financiera pequeñita, con los recursos financieros que tienes a disposición. A la pregunta, ¿será cierto que para invertir siempre se necesita dinero? Pero, aquí en nuestro programa creemos que es mejor decir que para invertir se necesita primero, antes que el dinero, aplicar tu inteligencia. En realidad, el primer paso para construir tu máquina financiera y comenzar a construir negocios saludables, negocios legales, negocios legítimos, no requieres dinero. Para el primer paso, no. El primer paso es examinar tus contactos, lo que aquí llamamos el tanque de pensamiento. Necesitas examinar tus habilidades, ejercitar esas habilidades, la negociación y detectar las oportunidades. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer negocios o invertir sin utilizar nuestro dinero? Pero, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Pero, no es un sí fácil así. Necesitas que tu emprendimiento esté en constante movimiento. Inclusive, puedes buscar un inversionista. Si tu emprendimiento, tu idea de emprendimiento, ya comenzaba con tus pequeños recursos, funciona, cumple con la satisfacción de las necesidades de las personas, tiene liderazgo, los inversionistas van a llegar solos. Inclusive, tu primer grupo de amigos y familiares van a querer estar contigo en ese emprendimiento. Van a querer ser parte de tu máquina financiera. Es necesario, por eso siempre estar bien informado, estar en movimiento, capacitarnos, para así comenzar a generar recursos, a generar ingresos, para aumentar la capacidad de nuestra máquina financiera. Es necesario buscar oportunidades. Siempre hay oportunidades. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu máquina financiera. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos. En Instagram, arroba GerenciaParaTodos. Gracias. Gracias. Gracias.